Sal, gritando sin parar Sal, brisas del viento y mar No podemos más agotar Solamente al mar puedo gritar Van gritando sin parar Sal, brisas del viento y mar No podemos más agotar Solamente al mar puedo gritar Sal, brisas del viento y mar I lived in the community, I came here when I was 13 years of age from native Ecuador I lived here, went to school here, graduated, went to college, was in the military I came back and I decided to open my own business in this community It's a safe area to live, to raise your kids You have good public schools We would need more assistance with public schools It's a perfect place to build a business Although we do need more help from the city and from the government But overall I think it's a wonderful place It's a melting pot of all cultures You can find Chinese, Indian, South America, Central America, even Europe You can find them here You can find specialty stores where you can buy fruits and specialty items from all over the world Some of the halls on the street Some of the dirty trash cans Or all trash cans that have been there for maybe five, six, seven years And that's not because of our community That's because whoever runs the budget does not want to buy new trash cans And that should be something that our representatives from our local government should be taking care of Queens, Jackson Heights and Corona Siempre ha sido como el núcleo de nuestra familia Todos venimos aquí a comer en la Casa del Pollo Ahora todos venimos aquí porque aquí están nuestros abogados Aquí están los negocios de mi familia Aquí también, you know, ahora yo vivo por aquí Desde pequeña crecí aquí Y siempre ha sido casa, ¿no? Siempre me he sentido a gusto Voy a estos restaurantes, a estos negocios Y me conocen desde pequeña Aunque no me crié aquí mismo Esto era el único sitio donde me sentía que tenía comunidad, ¿no? Es un lugar donde la comunidad LVGT se siente cómoda en tener sus negocios Y tener como una partecita de la Roosevelt como inmigrantes que son LVGT Hay de todo de comer y por manos de inmigrantes, de hombres y de mujeres que cocinan de su corazón La comida es muy deliciosa y otra vez a un precio bueno Con Villanán y mucho 말이 que has usado Sin sean adoptas Sin sean adoptas 000 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 Yo por lo regular me levanto a las 8, 9 de la mañana vengo llegando aquí, a veces un poco más tarde, pero de que llego empiezo a trabajar, entonces si fueran de 9, de 9 a 9 son 12 horas, pero mi horario se acaba a las 2, 3, 4 de la mañana. Una vez que cierro aquí, hay muchas cosas que hacer, yo hago el pan, me voy atrás a hacer pan para que otro día haya pan temprano, calentito, entonces hay veces que me da risa porque los negocios los están abriendo a las 6, 7 de la mañana, yo apenas voy a descansar. Entonces hay veces que cuando no tengo quien me ayude, vengo ahora a las 9, 9 y media, a las 10, ay ¿por qué son las 10? Sí, pero yo me fui a dormir a las 8, 2 horas y córrele de regreso. Antes para comenzar era todo, mis 7 días trabajaba porque tenía a mis hijos en Ecuador, todos quedaban en Ecuador, como todos hacemos. Yo vine aquí a trabajar y me dediqué a trabajar, que estando aquí 15 años, 18 años me fui a conocer Manhattan la primera, estando ya 18 años. Después 18 años era acá. Sí, mío era de la casa, acá al puesto, de la casa al puesto, del puesto a la casa, a comprar por aquí por el mundo, por aquí nomás, no conocía mis salidas a puerta. Yo llegué a Queens, yo llegué primero a Astoria, entonces de Astoria me vine aquí y antes de que viniera me gustaba esta zona porque es zona de latinos, entonces llegué aquí, me gustó, primero vine a trabajar, después me mudé a residir aquí, a vivir aquí, entonces me gustaba porque era zona donde había bastantes hispanos, entonces me quedé, me gustó, me gustó y me sigo quedando. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Dos años, no, todavía no recumpló, año y medio, pero yo me vine porque, más bien por mi hijo, pues, que él no sabe, siendo de, es de aquí de adentro de Estados Unidos, pero es de California, San Diego. Él es de San Diego, pero como no tenía, pues no tenemos, pues, él que todavía no podía cruzar por ser menor de edad, entonces, por eso, y como acá hay familia de mi esposa, por eso me vine hasta acá para que él estudiara el inglés. ¿Vino de dónde? De Tijuana. Ah, ya. Sí, para que él estudiara el inglés y por eso es que tengo que estar aquí por él. Bueno, para mi familia y yo, nuestro estatus migratorio es algo que hemos luchado mucho por mantenernos en este país y por muchos años no sabía que había gente en la misma situación que yo y mi familia, no sabía, pero estando acá en Jackson Heights y Corona, aquí hay muchísimos inmigrantes que están pasando por la misma situación. La noción de desplazamiento viene, es muy histórico, ¿no? Personas de Perú, de mi país, vienen aquí porque han sido votados de sus vecindarios también, ¿no? De la, en mi caso, de la sierra, ¿no? Bastante de ese desplazamiento es histórico y aquí también vemos que, vemos que está siendo replicado otra vez y otra vez. Si van a comprar un restaurante, ya van a gastar 10 o 15 dólares, cuando aquí con nosotros si nos comen, depende de dos tamales, dos dólares, arroz con leche, igual. Con nosotros si ya van a gastar 15, con nosotros nos van a gastar 4 o 5 dólares, que está más económico.